Con mucho respeto, hablen, escuchen al señor obispo, salgan, les damos la garantía, el señor obispo y yo, que vamos a salir tranquilos, lo único que les pido es que salgamos tranquilos, pero los que están ahí cerca, por eso nos perdieron en evidencia, entonces que quieren, que se retiren, yo les doy, junto al señor obispo, la garantía de que van a salir y no les van a hacer nada, entonces a custodianos, claro, a conocer, con él, pues hermano, a ver, custodianos, hasta la iglesia de San Isidro, que tenemos otra misa, nos va a custodianos hasta allá, es que vamos a una misa ahí, por favor, ahorita, ustedes salgan, por favor, yo pienso y se lo pido al comisionado, que los deje regresar a sus casas, por favor, pero si no hay nadie, se lo estamos diciendo, yo se lo estoy diciendo, yo respondo por mí, y cualquier cosa, me la hacen a mí, antes que a usted, pero ya más no puedo decirles, ya, ya no puedo más, salgamos, nosotros vamos a ir con nosotros, nos vamos para, ¿a dónde seríamos señor? no pasa a mi cidro, vamos, ese es a mi cidro, yo puedo decirles, yo puedo que salgan y veo que se van a cuidar, y su feligresa, la seguridad de ellos, ustedes son mis feligreses, si es que quieren cero, ¿Dónde están sus perros? Nosotros andamos cuando vienen todos a tiempo. Ok, miren, yo les doy esta garantía. Me gustaría, monseñor, si es posible, que pudieran quedarse en un momento en el colegio. ¿Cuál colegio? En el San Ramón. No, hay otro. Tenemos otro lugar de conflicto. Entonces, salgan pues. Pero miren, yo me comprometo a llevarlos. Con una condición. Con una condición. Que no me hagan un brindar. Pero a ver, ¿qué es lo que vamos a ir? Es que es el consilio, ya no puedo. Ok, ok, ok. Entonces podemos ir en una caminata hasta la iglesia de San Isidro. En silencio. En silencio. También, yo los voy a llevar. Una caminata en austeridad por la paz, por el alma de San Juan. No, caminata no es. Si me hablan de caminata, no. Vamos a caminar. Te hablo de... Lo estoy llevando. Pero vamos a caminar. No, no, pero vos ya lo estás... Y si vamos caminando. Ya sé mucho hasta la esa ciudad. Si vamos caminando. Yo no soy ningún don. No, no, no. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Custodiado por ustedes. Vamos a caminar custodiado por ustedes. No, ya es que eso tampoco puedo. Él lo está diciendo. Él se está comprometiendo. Pero con esa condición. No es que caminata por la paz ni nada de eso. No. Aquí hay paz. Vamos a caminar. Entonces, sí. Él se está en la que hay paz. Sí hay paz. Sí hay paz. Entonces, bueno, si ustedes... Si no es la paz de ustedes, no... No, señor amigo, no somos intervinciales. No, no, no. No nos pongamos a... No discutamos. No discutamos. Entonces, vamos a caminar a pie. Si quieres salir su acompañamiento. Si no, no puedo restandar más. No, no. Ya me he dicho que no son de hacer caso. Y mire, no le he... No, no. No le he faltado el respeto. Escúchame. Escúchame. No le he faltado el respeto. No me he dicho. ¿Qué le estoy diciendo? No sé. No, no. No, no. No, no. Estamos violentando el orden. Estamos violentando el orden. Estamos violentando el orden. Miren. Es más, ¿saben qué? Si es alguien que... Siente. Vamos a caminar tranquilo. Vamos a caminar tranquilo. Vamos a caminar tranquilo. Vamos a caminar tranquilo hasta la iglesia sanición. Sin gritar. Sin gritar. Vamos a ir. Vamos. Vamos a caminar hasta la iglesia san Isidro en respeto sin provocar. Ese es el compromiso que hemos llegado con la mediación de los bispos con el comisionado. Dominguez. Dominguez. Por favor, necesitemos las condiciones para brindar nuestra seguridad. Oigan. Ese es la que... Ellos van a recorrer a la iglesia sanición. No pueden caer a la iglesia san Isidro. Vengo ahí. Porque tenemos el compromiso, tenemos el compromiso en don Dios. No, no, no. El mismo va a caminar, no. Munches. Si no hacemos eso, no tenemos otras... No podemos realizar un camino. No hay nada que caminar. No caer. No, no. No estamos provocando nada. Yo no quiero estar en su barrio. Pero yo no puedo responder. Yo respondo y más no puedo, mi propia vida la pongo adelante de ustedes, que me hagan a mí.